Bueno, el balance muy bueno, muy bueno, gracias a Dios, muy bueno. Siempre como que supera mis expectativas, siempre, siempre, la verdad. Se juntaron bastantes regalitos, a la vez eso, las mamás para participar de los regalitos tenían que traer un alimento, así que se juntó bastante alimento. También te aclaro, Roque, que yo había pedido esta vez que no fuese solamente no perecedero, porque todos sabemos que por ahí también está complicado para que la gente coma carne, verduras, frutas, que eso también se necesita y mucho, ¿no es cierto? Así que bueno, también yo había puesto que podían ser esos alimentos, así que también la gente entendió y sí, también trajeron eso. Tuve dos semanas entregando el bolsón de mercadería con carne, verduras, frutas, así que bueno, más que feliz por el resultado, feliz se las mamá con sus regalos también. También, como te dije, superó por ahí la cantidad de regalitos que yo pensé que podía llegar a tener. Siempre, Roque, vos sabés que yo me manejo mucho por las redes sociales y lo lindo es que la gente se contagia con eso. Eso es lo bueno de mostrar. Yo mostré los primeros regalitos, dije lo que estaba por hacer, cuál era el fin, ¿no es cierto?, de que se anotaran para participar del sorteo por esos regalitos, para juntar alimentos, y bueno, ahí la gente se empezó a sumar, a contagiar y a llamarme solo. Ya no necesité yo estar pidiendo, o sea, ni golpeando puerta ni pidiendo, porque solo sumaron los regalitos y bueno, y después la gente que venía y se anotaba para participar al ver los hermosos regalos que eran. Así que bueno, más que feliz, un poco cansada, te digo, un poco bastante cansada, te diría, pero bueno, esto es, hay que seguir. Yo siempre comparo el Grupo Solidario con los bomberos, o sea, que tenemos que estar ahí, ¿viste?, para cuando se necesita. Así que bueno, eso es lo que trato de hacer. Por ahora estoy trabajando un poquito medio sola, porque estoy también cuidando un poco los chicos por todo esto, ¿no? Bueno, qué sé yo, como para decir, los resguardo un poquito y le doy a opciones que venga el que quiera, que los sienta de corazón o que quiera, y no les pongo esa meta de decir, tienen que estar sí o sí presentes, ¿no es cierto?, los chicos. Así que por eso estoy trabajando bastante sola, por eso también el cansancio. Y bueno, pero gracias a Dios, cuando los resultados son tan buenos así, Roque, te dan ganas de seguir. Así que bueno. Griselda, bueno, vos decías ganas de seguir, ya se ha cumplido otra meta más, especialmente más allá de los regalos que recibe la gente, lo importante es la donación es que da la gente y que reciben lo que más necesitan, digamos, lo que realmente las personas necesitan, ¿no? Claro, y bueno, pero lo que pasa es que siempre digo del seguir, porque nunca se termina, Roque, nunca, nunca, nunca. Anoche, no sé, la hora que era, y había gente escribiéndome que, bueno, que iba a necesitar ayuda, ¿no es cierto?, y bueno, y ya yo, por ejemplo, ya carne, verdura, fruta, no tengo más, así que muy bueno también esto de poder no solo decir el resultado, ¿no es cierto?, contar, mejor dicho, el resultado, sino también el decir que se sigue, que la necesidad no se termina. Siempre digo esto, Roque, que no se entienda, que se entienda bien, quiero decir, de que nunca está la necesidad extrema acá, porque la verdad no está la extremidad de necesidad, pero sí está la necesidad. También me llamó esta persona a la que se le quemó la casa, me llamó, creo que ayer, antes de ayer, diciéndome, bueno, después vi la nota que le hiciste vos, porque también yo veo todos los días las noticias para saber todo, ¿no es cierto?, para, de acuerdo también a eso, manejarme, y bueno, y sí vi que también la casa se le había quemado todo, y a mí también me llamó, nada más que no me he puesto, porque la verdad no me da el tiempo tampoco a mí, pero también dijo que necesitaba, o sea, todo, bueno, la misma nota que le hiciste vos. Así que bueno, por eso digo que la necesidad sigue, por eso por ahí si ustedes, hablo a la gente, ¿no es cierto?, ahora, si tienen en la casa una cocina, una heladerita que por ahí a lo mejor va a cambiar la heladera, porque puede comprarse una nueva, y bueno, yo digo, si podés, no la guardes, que por ahí la heladera guardada se arruina, termina no andando más, pueden darla, donarla para esta gente, que hay mucha gente que no tiene heladera, mucha gente, entonces, que por ahí no la compra, no porque no tengan trabajo, o porque no estén cobrando la asignación familiar, sino que es porque no les alcanza, no alcanza, o sea, entonces, por ahí está bueno, darla antes que se arruine, por ahí guardada, ¿no es cierto?, o alguna mesa, alguna silla, algún colchón, todo eso, todo eso, cuando se consigue, se ubica ahí nomás, en las personas que menos tienen, así que bueno, Roque, no solamente te agradezco, que siempre, siempre me hagas las notas, así la gente se entera de cómo voy trabajando, sino también para esto, ¿no?, para poder seguir ayudando, ahora, como te dije, siempre, todos los días, todos los días, hay una persona que golpea el puerto de mi casa, a veces son más, entonces, está bueno que la gente lo sepa, para que lo que tenga, lo que tenga, como siempre digo, en buen estado, que le sirva a otra persona, que le sirva a otro niño, que lo traiga, y acá yo se lo voy a entregar, a la persona que realmente lo necesito, o al niño que realmente lo necesita, lo que sea, Roque, te hablo desde, desde como se ha entregado, desde un televisor, una antena de DirecTV, bicicleta, juguetes, o sea, trato de, yo he tratado de dejar, la ropa, porque hay, hay otros roperitos, porque también no tengo, ni tiempo, ni lugar, entonces, por ahí cuando uno, abarca, es donde terminas haciendo mal, hacia alguna cosa, entonces, darle, que eso lo estén haciendo otras personas, así que por eso aclaro, que mucha gente me inscribe por ropa, y yo, estoy en este momento, no rechazando, sino que, diciendo que, se lo lleven a otros roperitos, que es donde, donde lo van a hacer mejor, la entrega, y bueno, y lo que es lavar, y arreglar la ropa.